¿Qué es Plan Seccional? Cuando esta pareja se empieza a descubrir su verdadera personalidad y empiezas a darte cuenta de cómo realmente son ellos en general y cómo son con ellos mismos. La idea surge, donde empieza es en querer hacer como un thriller muy sencillo, minimal, dos personajes, una locación, una unidad de tiempo que es la noche. Y luego eso, cuando empiezas a hacer a los personajes y crear el mundo alrededor de ellos, se va alimentando de todas las cosas que me interesan. En este sentido, puede ser como la antropología de la fiesta y también puede ser como la situación en la que se vive actualmente en México y en el mundo. Que es como de, siento que hay como una especie de intento por reprimir cualquier voz que vaya en contra del poder. Es un, es la ópera pluma de Santiago Sendejas y bueno, yo creo que eres un director muy talentoso que también hace la edición, hace, hizo la música, hizo, la editó, o sea, hizo eso, él hizo el guión, todo, la levantó el solo. Y entonces, también la cuestión de cómo se hizo la producción en esta película, donde estuvimos filmando en una casa, eso. Todo eso generó como cuestiones creativas muy interesantes. Harold, Harold entró mucho por Eduarda, ¿no? Con Eduarda yo empecé, fue, o sea, Eduarda era de las pocas cosas que tenía muy claro desde un principio que ella tenía que ser Mercedes. Y, 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 y probamos con muchos Juans hasta que conocí, hasta que se me, me acordé de Harold y le hablé y le dije, güey, estoy haciendo esta película, piense la próxima semana, necesito que conozcas a Eduarda, ver si funciona y si funciona, pues ya estás dentro. Y, fuimos a cenar, platicamos y acabando de preguntar a la cómoda, pues sí, es él, ya, we're ready, ¿no? Y empezamos. Pues yo creo que tiene mucho chance de que le pueda tener una salida a, este, a festivales, que es donde yo siento que se mueven mucho más este tipo de películas. Son más marginales y tienen, tienen como este chance de poder desenvolverse por vía a festivales. Y, pues digo, a mí me, me, me generó un placer enorme trabajar con, en este, en este equipo, junto con Flor Eduarda, Anno Hernández y Santiago. ¿La película de alguna manera va a salir a la luz al público? ¿Va a tener distribución? Yo espero que sí. Todavía no hay nada, en ese aspecto no hay nada concreto, pero, creo que ese es el plan, es la idea, ¿no? Que la gente vea esta película, es una película que se tiene que ver. ¿Qué te parece este festival? ¿Cómo lo calificas? Amo este festival, es como la cuarta vez que vengo con una película, me ha tratado muy bien, o sea, me dio un premio por ahí, pues bueno, me siento muy orgulloso cuando, no solamente cuando vengo con una película, sino cuando tengo la fortuna de que estemos, una película en la que trabajo esté en la selección de competencia. Eso es muy bonito porque es un festival reconocidísimo y con un nivel muy, muy importante. Un saludo muy grande a los amigos de Coasar TV, soy Harold Torres, Plan Seccional, Festival Internacional de Morelia, número 12. Con imágenes de Eliseo Caballero Flores, para Coasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Gracias. Gracias.